Papi, no te pongas triste Si me ves con otro, ¿qué me da lo que no oíste? Mira, papi, yo no te importa Hablando soltera de ti, ya no quiero nada Ella lo rebota, la vuelta, la vuelta La vida está la nota con la niña Se borrota de la niña que va a montar De niña lo rota salvaje La loca peje que es el que miro junta Y vamos a darle Duro, duro, papi Papi, papi, duro Papi Guaya, te la coge Tra, 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 tra Dale pa'lante y coge Tra, 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 tra Guaya, te la coge Tra, 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 tra Dale pa'lante y coge Tra, 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 tra Y ahora empezamos el tra, tra Pero mira como luce La piscina enfocando de las luces Como caliente y lo que sea que no tumbe En el día siempre ganando es que la nieve Como siempre es un... La piscina enfocando de las luces